10 películas que te harán volver a creer en el amor. El amor es increíble y estas películas te lo confirmarán o te harán volver a creer. Así que empecemos. Orgullo Prejuicio 2005 Ambientada en la Inglaterra de finales del siglo XVIII nos cuenta la historia de la familia Bennet. Esta familia tiene la particularidad de tener hijas hermosas y una madre que busca desposarlas con el mejor partido posible. Sin embargo, Elizabeth, la hija más difícil y de más carácter, no dejará que su madre haga con su vida lo que ella quiere. La llegada de los Bingley será una oportunidad ideal para las Bennet de desposar a un rico, pero la protagonista será Elizabeth, al tener una idea errónea del señor Darcy, al cual ve como arrogante y siniestro, pero terminarán en un carrusel de sentimientos encontrados. Bajo la misma estrella, 2014 Una historia que nos envuelve en el enamoramiento de Hazel y Goose. Ellos son un par de chicos que sufren de enfermedades criminales. La película nos envuelve poco a poco en la bella relación que desarrollan en el hospital donde se tratan. Sin embargo, la razón principal de estar en esta lista es el drama que se desarrolla entre la delgada línea que hay entre la vida y la muerte de los dos personajes por la enfermedad. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos 2004 Este romance que incluye a Jim Carrey nos cuenta la historia de Joel, quien tiene una espléndida relación, según él, con su novia Clementine. En esta historia, las personas pueden acudir donde Howard, un doctor especialista en borrar recuerdos, Clementine decide acudir con el doctor para borrar todos sus recuerdos sobre su novio. Joel tratará de hacer lo mismo, sin embargo, en el proceso, su subconsciente tratará de impedir la eliminación de sus recuerdos y volver a enamorar a su novia. Como si fuera la primera vez, 2004, Henry es un biólogo marino en Hawái, el cual no quiere una relación seria, hasta que conoce a Lucy, una chica que tiene todo lo que él buscaba. Sin embargo, por un accidente hace muchos años, ella amanece siempre al día siguiente recordando lo último hasta antes del mismo. El amor de Henry hará que él la enamore todos los días una y otra y otra vez, porque ese es el amor verdadero que él siente. Problemas Shrek, 2001 Shrek es un ogro verde que vive plácidamente en su pantano, hasta que Lord Farquaad decide mandar a todos los personajes de cuentos de hadas a su hogar. Para rescatar su pantano, es enviado a rescatar a la princesa Fiona de la torre de un castillo resguardado por un dragón. Junto a un burro que habla, lograrán la hazaña. Sin embargo, en el regreso, Shrek y Fiona se enamoran mutuamente, comenzando una de las mejores historias románticas de la animación. Una cuestión de tiempo Tim es un chico de 21 años, el cual puede viajar en el tiempo, una habilidad familiar que tienen todos los miembros. Esta habilidad les permite regresar a un punto de la historia para que puedan lograr hacer lo correcto o lo que quieren. Tim regresará muchas veces al momento que conoce a Mary, para hacer que ella finalmente se enamore de él. Los puentes de Madison, 1995 Francesca Johnson es una mamá de casa que vive con su familia en una granja del condado de Madison. Sin embargo, su tranquilidad cambiará cuando un fotógrafo veterano llegue al pueblo para retratar los viejos puentes. Ella lo invitará a cenar y un amor indebido, pero puro nacerá entre ellos. Nunca lo he dicho antes. Este tipo de certeza viene solo una vez en una vida. Nuestro amor, 1999 Ben y Katie Jordan son una pareja casada que lleva 15 años juntos, pero su relación cada vez es más tóxica y llena de problemas. Ellos se pondrán a prueba por medio de una separación temporal, pero se verán las caras en un campamento de verano al que quieren ir sus hijos. La llama de la pasión parece haber estado oculta y en este lugar renacerá. Siempre es bueno darse una segunda oportunidad. Te amaré por siempre, 2009 Henry es un bibliotecario de Chicago que tiene una extraña condición que le permite viajar en el tiempo, pero sin ningún control. Claire es la mujer que está completamente enamorada de él y conoce su condición. Sin embargo, ella cree en el amor que se tiene y tratará de adaptarse como pueda a esa vida, ya que su vida sin Henry no existe. Y un buen día, tu mami, que era una cosa chiquita, salió al claro y había un hombre ahí. Up, 2009 El señor Fredricksen es un hombre mayor de 78 años, al cual amenazan con destruir su hogar para construir un centro comercial. Este antiguo vendedor de globos decide atar miles de globos encima de su casa y emprender el viaje que prometió hacer con su difunta esposa por los cielos. En su intento, lleva a Russell, un niño explorador que se une al viaje sin su consentimiento. Ellos pasarán por muchas aventuras, lugares de ensueño y peligros para regresar a la ciudad. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.